Bueno, aquí estoy en Los Éxitos del Humor, aquí al centro, porque voy a moderar un debate que ustedes se van a abatir, pero de risa, porque lo que queremos acá es encontrar el otro lado del candidato a la presidencia que tiene, obviamente, argumentos para debatir en cualquier terreno político. Pero en esto no vamos a entrar en el terreno político, vamos a entrar en el terreno más lúdico, más familiar, para conocer un poco más de la historia de don César Acuña, que lo tenemos aquí presente. Don César, muchas gracias por estar en el programa Los Éxitos del Humor. Gracias, Carlitos, por la invitación y muy contento de estar acá contigo. No venió presionado, ¿no? Después de muchos años. No venió presionado, ¿no, don César? No, no, muy tranquilo. ¿Usted quiere divertirse hoy día? ¿Quiere reírse? Pero claro, no estoy dispuesto a reírme toda la tarde. Usted como buen provinciano es de bromas también, de muchas bromas, ¿sí o no? Así es, así es. Don César Acuña, ¿cuántos imitadores tiene? ¿Sabe que los ha contado o no? La verdad, hay imitadores como cancha. Como cancha. Empezamos muy bien. Imitadores como cancha. Como cancha. ¿Y qué tal está la cancha, don? Igual que va a haber chamba como cancha. Chamba como cancha. Todo es como cancha. Trabajo como cancha. Todo es como cancha. Todo es como cancha. ¿Y qué tal está recorriendo la cancha, don César? ¿De dónde viene ahorita? Oye, desde el 2 de enero, sin descansar todos los días, trabajando como cancha. Sí. Sin descansar. Esta semana, lunes y martes, he estado en Puno. Muy bien, muy bien. ¿Le afectó la altura ahí, don? No, no, no. La altura no la afectó. Como soy un poquito bajito en la altura, como soy bajo, no me... En Puno. Es la ventaja de ser chato. Ah, sí. O sea, a los chatos no nos afecta la altura. No nos afecta la altura. Entonces, por eso es que yo me voy tranquilo a... Siempre estamos a nivel. Me voy a Puno, me voy a Arequipa, me voy a Cusco. Y todo el mundo dice, ¿y te da dos oroches? No. O sea, que usted no se... Digo, ¿y por qué? Porque soy chato, pues. A los chatos no le da dos oroches. O sea, que usted no se cansa al subir, todavía. No, al contrario, subo muy rápido. Más rápido. Y eso de subir, ¿cómo se va? Como que se ha estancado un poquito, don César, en las encuestas, ¿ah? O no creen eso. Yo he dejado el último mes para subir tan rápido. Y el día 11 de abril, todo el mundo va a estar a la expectativa. Escuchen el flash. 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 Acuña, segunda vuelta. Segunda vuelta. ¿Usted apunta a la segunda vuelta? Mira, y los dueños de las encuestas se van a suicidar. ¿Usted no ha hecho una encuesta por ahí con sus propios medios? Yo estoy haciendo... ¿En su encuesta sí está primero? No, es que en la calle hay una expectativa tan grande, tan grande. Y digo, cuando yo veo las encuestas, ¿dónde están las encuestas? Digo, pero para mí la verdadera encuesta está en la calle. Respuesta. Va, hay tanta expectativa, y te digo, te cuento, me encanta que cuando camino por las calles, y si ya lo me dicen César Acuña, le dicen, ahí está el pata como cancha. Claro. Pero no le dicen así como le han dicho a Salaberry, no le han dicho eso. No, no, todavía no. Mamá. Perdón, perdón. Subir a la silla, un momentito, un momentito, un momentito. Ayúdame. Este sí no sube. Ayúdame. Este necesita. Ayúdame, y el que me sube a la silla, plata como cancha. Este es machazo que aquí ya. Sobe, pues. Para mí que te... De paso, de paso. Listo. Acreció. 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 Don César Acuña y Don César Tacuña. ¿Por qué se demoró usted venir? Muchas gracias. Primero, decirles a todos ustedes que acá hay un impostor. ¿Ah? Un impostor que no va a permitir el señor Pablo Malmo y Rajuela. Por favor. Soy César Tacuña, plata como cancha. Plata como cancha. Y César Tacuña no es corrupto. No es corrupto. Corrupto soy yo. Él no es corrupto. Ah, ya. Él es el corrupto. Porque él le está inventando, está plagiando. Quiero decirle a todos. Acabo de hablar con Estela Puñani. ¿Ya? Y como tú, yo quiero hablar con ella hace 15 días. Acabo de comprar la corporación mil millones. ¿Ya lo compró? Mil millones la corporación universal. ¿Ya? Plata como cancha. Un sencillo. ¿Ya? Así que, Lalo Capuña anda sacando un carro para que los cuadros de risa de suyo. Oye, esa es la ventaja de tener plata como cancha, ¿no? Plata como cancha. O sea que... ¿Quién es el señor? O sea... ¿Quién es el señor? El señor César Tacuña. El señor César Tacuña. No, César Tacuña. No, el César Tacuña. No. Y mirá, mirá. César Tacuña no miente. Te voy a preguntar cosas. No hablarás bonito. Meme, puro meme. ¿Qué meme? ¿Qué meme? ¿Qué meme? ¿Qué meme? Por favor. Un ratito. Soy candidato. Un ratito, don César. Soy candidato. Un ratito, Tacuña. Porque vamos a conversar acá para que veas que estamos acá con el firme. Quiero hacer unas preguntas. ¿Por quién tiene más, amor? Ustedes han sido ocho años alcalde, pero Trujillo es Manuzzi. Manuzzi. ¿Es Manuzzi o César Vallejo en los equipos de fútbol? César Vallejo. ¿Y Manuzzi? Bueno, eso fue una historia. Uy, no, pues. Pero si hubiese sido alcalde, si hubiese hecho Manuzzi. No, es que realmente desde el año 96 ya no hay Manuzzi. Porque no hay. Ahorita está. Porque, no, espera. Desde el 96 hasta el año 2016 era y será toda la vida César Vallejo. Mira, pues. Manuzzi o César Vallejo. Lauris. Lauris. Chiclayo. Yo también estoy de acuerdo. También tú te vas. Pero por ti. Ah, claro. Juan Auris de Chiclayo. No venga a pensar que están construyendo y chackeo toda la yeso en la cabeza. No. Quiero anunciar mi plan. Claro. En educación. Educación. Pero. Un millón de colegios cuando sea presidente. Un millón. ¿Un millón de colegios? Para que todo alumno tenga su aula propia. Ah, listo. Dame la palabra. Y así lo que queremos contar. Claro, para cuidarlo. Una urna. Laptops para todos. Ahorita. Estábamos hablando de Lauris. Deporte, educación está ligado. Don César, falta impulsar el deporte en el país usted que ha hecho por el César Vallejo, que lo ha ubicado en un sitial muy importante. Que alguna vez usted dijo que quería traer a Real Madrid para enfrentar al César Vallejo. ¿Es cierto eso? Sí, mira. Realmente hoy día sí tengo la oportunidad de decir que estoy pensando en los jóvenes, estoy pensando en los emprendedores y estoy pensando en el deporte. Por eso es que vamos a crear el Ministerio de la Juventud. Justamente. El Ministerio de donde sea la Juventud, Emprendedores y Deporte. Y ese ministerio va a dar la oportunidad a miles de jóvenes, porque hoy los jóvenes como César Acuña deben ser los actores del cambio del Perú. Claro. Y luego yo quiero trabajar por esos emprendedores como César Acuña. Y quisiera convertirme en el presidente de los emprendedores. El 80% de la economía nacional está en manos de los emprendedores. Por lo tanto, César Acuña como emprendedor tiene que ser el presidente de los emprendedores. Bueno, ¿vas a emprender algo? ¿Vas a emprender un... Sí, voy a emprender, apenas acabo eso, voy a emprender... ¿Tu carro? Mi carro para irme. Voy a emprender. Pero tengo muchas propuestas. ¿Así? Bono COVID. ¿Hay un bono COVID? Todos, todos. Bono COVID para todos. ¿Cómo es el bono COVID? El que tose, su bono COVID. A todos. De manera indefectible e indiferente. Bono COVID, todo. Trato como cancha. Trato como cancha. ¿Habló usted algo sobre las vacunas? Primero el bono COVID. ¿Vacuna usted o...? No, el bono COVID, porque si no, la cuña de ella se va a enojar. Bono COVID. El bono COVID consiste en dar 600 soles, a 5 millones de peruanos por un año. 36.000 millones de soles. ¡Ah! Al año. Al año. Ya te iba a preguntar cuánto es. 36.000 millones de soles. Entonces, va a haber 36.000 millones de soles circulando. O sea, plata en el bolsillo. ¿No? Entonces, ese... Y además... Porque esto creo que está para rato, ¿no? No, esta crisis va a demorar por lo menos hasta 2025, 26. Esto no va a terminar mañana. Y hay millones de peruanos que no tienen que comer. Por lo tanto, es como el gobierno de César Acuña va a ser un gobierno con rostro humano. Bueno, tenemos que dar la idea de comer a la gente para que por lo menos existan. Claro. ¿No? Entonces, definitivamente, esa gente que no tiene que comer debe ser atendida por nuestro gobierno. Muy bien. Con tu rostro... Bono COVID y honor en alfabético. Con honor en alfabético. Armas. Acuña, primero. Armas. También ahí está. Acuña. Mira mi reloj, mejor que la foquita. Sí. Ahí está. Hablando de los emprendedores, tú le vas a dar... No, la vacuna. Los emprendedores, la juventud a tus nueras. Claro, primero, Brunela, Brunela primero. Brunela, puede ser joven. Juventud primero. Y es porque es una emprendedora. Sí. Porque apenas viene... Richard. Richard, ella emprende y se va. Acá el poco. Porque es la fastidia. Sí, sí. Entonces, ponte como cancha. Y también la vacuna, ya hablé con Putin. Con Putin. Fue a Rusia, ¿no? Y el 29 de julio... ¿Con qué Putin has hablado? Con el ruso. ¿La de las conejas o la de los...? No, el ruso. Ah, ya. No, es tu prima. Y el Putin, el 29, trae la vacuna. 50 millones de vacunas y la trae el circo ruso. Ojalá que venga la vacuna, don. Va a venir. Va a venir. Necesitamos... ¿La empresa privada puede traer vacunas? Necesitamos 50 millones de vacunas. Claro, por qué es eso. Y los peruanos... No, yo 100, mejor, 100. 100, yo 100. Tú necesitas más. Sí. Es el doble. No es que tú eres el doble. 100 porque ha entrado el COVID, con dos no puede. Tiene que ser 100. Bueno, ojalá que venga. Entonces, queremos preguntarte algo. La idea es que, definitivamente, hasta el 31 de diciembre, los 25 millones de peruanos que necesitan vacunarse deben estar vacunados. Porque vacunados, ellos hoy día... 25 millones de peruanos. Son, es que los jóvenes de 15 para atrás ya no se vacunan. No se vacunan, pero ellos vacunan, madre mía. Entonces, hay un compromiso. Un compromiso de vacunar a los peruanos hasta el 31 de diciembre. Y yo estoy convencido que la única forma de reactivar la economía es tener vacunados a los peruanos. Porque encerrados no producen nada. La tranquilidad. En la calle, trabajan y tienen plata como cancha su compañero. Quería preguntarle un ratito, quería preguntarle a don César, un poquito cambiando de tema, ¿cuántas camisas así de ese color tiene? Porque con esta campaña debe tener unas 12. O tiene como cancha así unas... Camisas como cancha. Camisas como cancha. Sí, agradezco a unos jóvenes que me han quedado del Senado y que me han regalado bastante camisa azul. Del Senado. Sí, y justamente aquí, feliz, porque tengo plata como cancha, puedo usar el color que quiero. Don César, usted es el único candidato, el único político que hizo llorar a Alan, ¿no? Y... Ahora, ahora, dijo que lloraba, hay que ver si ha sido cierto o no. Y ahora, ¿quién va a hacer llorar en esta elección? A los 18 que están... A los 18. A los 18 candidatos, porque el que va a ganar soy yo. También, este, a Ollant le hago un llamado, retírate ya, por favor. Porque no aparece, ¿no? Ni en los... No tiene chance, ya fuiste, como dicen los jóvenes. O sea, va a haber 18 llorones. 18 llorones. O sea, en el 2006 fue lloró Alan, ¿no? Pero el 11, el 11 va a ser... El 11 de abril, los que van a comenzar a llorar van a hacer las encuestas. Las encuestas, ¿no? Porque todas las... O sea, porque realmente no sabemos a qué encuesta... Una encuesta aparece una persona, la otra encuesta aparece otra persona, y ¿sabe qué? No aparece el ganador, ¿no? En el momento no se sabe. Las encuestas están más arregladas que novia de 40. Es importante saber que el nuevo presidente tiene pareja. ¿Usted está con pareja? Sí, estoy con pareja, bien acompañado. ¿Podríamos decir que vamos a tener una primera dama? Pero claro que sí. ¿Una nomás o dos? No nomás, solamente unita. Porque los acuñas son bravos. Tienen parejas como cancha, tengo. Ah, no, este sí, este sí. Este es el doble. Es la broma. Ah, de amor. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Don César, aquí la situación está, es una crisis económica, crisis sanitaria. Lamentablemente no hay un equilibrio, no hay equidad. ¿Cómo hacer para que todos los peruanos puedan sentirse tranquilos con su sueldo? Los profesores, los policías, los médicos, los cómicos. Va a ser mi peruanos cómicos. Ah, vos por favor. Voto por usted. ¿Cómo hacer? Mira, ahorita tengo tres urgencias. Primero, atender la pandemia. Tenemos que vacunar urgente. A todos. A todos. Y segundo, lo que tenemos que hacer es reactivar la economía. ¿Cómo reactivando la economía? Porque realmente, no se dice, pero en la realidad hay gente hoy en la pobreza del 25, del 20% y está un por lo menos el 32% de la pobreza en el Perú. Entonces, vamos nosotros a reactivar la economía nacional invirtiendo todos los recursos públicos. Todos los recursos públicos que tenemos, todos. O sea, gastamos toda la plata del tesoro. La primera semana de agosto me voy a reunir con los ministros. Le voy a preguntar cuánta plata tenemos. Y la orden del presidente, decir, ustedes me lo invierten todo. Todo, todo. Y el mensaje va a ser, no quiero plata guardada, quiero plata invertida. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Claro, porque si nosotros invertimos todo, vamos a generar miles después de trabajo. Pero hay que saber invertir. Claro, bien invertido con control, con un control para que no nos roben. Claro. No, porque si no, ni hablar. Corrupción. En mi gobierno cero corruptos. ¿Cero? Y los corruptos se van a galacarse. ¿Cero corruptos? Cero corruptos. Además, tengo la autoridad moral, moral de poner orden, porque de mí pueden hablar de todo, pueden inventar de todo, pueden hacer memes de todo, pero no dirán que soy corrupto. César Acuña, César Acuña pueden decir de todo, que es memero, pero que no es corrupto. Te mando saludos, César Acuña. Gracias. Ahí está. Ahí está, César Acuña. ¿Cómo es eso de que, cómo se llama el político? Acá vemos con los pobres en el gobierno. Poco a poco irá muriendo. Había un político que decía, hay que construir más cárceles y menos colegios. Le pregunté, ¿por qué más cárceles y menos colegios? Dice, porque al colegio uno no va a regresar, pero a la cárcel, quién sabe. Pensando en la policía, no es. Pero aparte de la inversión, aparte de la inversión pública, yo soy empresario, voy a proveer la inversión privada. Porque los privados generamos puestos de trabajo. Mire el ejemplo de Acuña. Pero ahora no dejan de hacer privaditos. Sí. Yo como privado, genero 10.000 puestos de trabajo. Y no solamente generamos puestos de trabajo. ¿10.000 puestos de trabajo? 10.000 puestos de trabajo. ¿No quieres un puestito ahí? Así que puedo vacunar a 10.000. A 10.000 puestos de trabajo. Y además pago impuestos. Los privados hacemos dos cosas. Generamos puestos de trabajo y los privados pagamos impuestos. ¿No tienen nada con la SUNAT como otros candidatos? Ahora, bienvenido los privados que inviertan. Porque mira, lo mío, nosotros recaudamos para la SUNAT de 7 a 8 millones mensuales al año, aportamos o aporto 100 millones de soles. Ahí está la plata para la vacuna. Y ahora, y además, como el presidente paga impuestos, todos los que no han pagado impuestos hasta hoy día, al primer día de agosto, tienen que pagarme los impuestos o si no, no sé a dónde irán. Apoyaremos a los privados. ¿Cómo va a ser un tipo de privado? Por ejemplo, Lalo Capuñaya es privado. ¿El privado qué? Se metió con dos venecas, lo dejaron privado. Por eso, la vacuna es importante. El tema de la SUNAT, los impuestos. Los impuestos. Los impuestos de trabajo. El PBI. ¿PBI qué? Vamos a aumentar el PBI. ¿Producto bruto interno? Sí, para que repitan esto, guerra todo el día. Para poder generar PBI. Ya. Y propuestas que estoy escribiendo en este momento. Sí. Ya, pero, este, ¿cómo va a ser para que...? El dólar, que no se dispare, lo desarmaremos. Ah, ya también voy. Ha disparado, ¿verdad? Está 3.69, 3.70. Sí. ¿A qué se debe que se ha disparado el dólar, Luis? Es que, realmente, mientras la economía se retrase y no tengamos dinero circulante, realmente, cada día, el dólar va a crecer. Entonces, por eso es que, casualmente, una de las estrategias para reactivar la economía es el bono COVID, ¿no? ¿El bono COVID? Por eso es que tendremos 36 mil millones de soles circulando. ¿Eso va a salir de su plata o del tesoro público? Tiene que ser... Porque usted tiene plata local. Tiene que ser plata local. Y desde mí, acostumbremos que el dinero circule porque vamos a regalar monopolios. ¿Por qué? Además, no puedo decir que mi plata si no me voy a excluir mañana. Ah, pero mañana vamos a ver. Mañana están formando cola en la universidad. Vamos a entrar a otra pregunta. No vayan a pensar que es la delantera de Agua Marina. Sí, acá estamos. La delantera de Agua Marina. No, este, don César, vamos a preguntarle esa cosa directa. ¿Se ha hecho cirugías usted a la piel, a la cara? Porque acá yo veo que se ha hecho... Yo me he hecho voto. Porque necesito voto. No está, no es malo, no es malo hacerse. Pero mientras más trabajo, más joven soy. Porque no es malo hacerse. O sea, los votos es trabajar de las 24 a 20 horas. Ah, bueno. No se ha hecho nada entonces. Todavía. No, no tiene un canje ahí. Voto, pero electoral. ¿Un arreglo se ha hecho? Sí, sí, una vez me paró la policía. No, no. Un arreglo. No, no, no puede. No, como eso se arreglo. Mavin, como sabemos, la problemática de la policía. Tenemos que reformarla. Patrullero inteligente, patrullero, vamos a matricularlo en la OCB. Para que sea su carrera, porque es inteligente. Claro, el patrullero. Y también, sabemos la problemática de la policía, vamos a hacer escuelas de policías y cárceles. Para regalar el problema. Ahí está. Ahí está. Perfecto, perfecto. No, no propuesta. Perfecto. Don César, este... ¿Cómo es eso para los programas rurales? ¿Usted es de Tacabamba, creo? Tacabamba. De Tacabamba. Soy de un caserío llamado Ayaque, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, región Cajamarca. ¿Soy chotando macho? No, no, y además soy un chotando guerrero. ¿Chotano? Guerrero. ¿Querrero? No machetero. ¿Querrero? ¿Cómo es un chotando guerrero? Porque le da la guerra a la pobreza estudiando y trabajando. Yo pensé que era cobra o león. Yo soy de Chepén, soy chepinano. ¿Chepinano? Chepinano. Entonces le preguntaba, ¿cómo hacer para que esos pueblos olvidados emerjan y crezcan también a un ritmo como lo hace la ciudad? ¿Qué necesita ahí? Hay que invertir. Hay que invertir mucho. ¿Carreteras para conectar? Realmente esa gente está abandonada. Y digo que está abandonada porque no tienen escuelas o si hay escuelas es un desastre. No hay centro de salud, no hay puestas médicas, no hay carreteras, no tienen luz, no tienen agua. ¿Cuántos kilómetros caminaba usted para su colegio? De Ayake a Tacabamba 2. De Ayake a Tacabamba 2. De Ayake a Tacabamba 2 horas. No tienen a la suponer que no tenía yo. Hoy deben tener más suponer que yo. Claro. Y esa gente humilde no puede ser abandonada. Por supuesto que estamos en el siglo XXI ya tenemos que estar modernizados en todo sentido. Voy a dar trabajo a todos los peruanos porque soy en Trujillo, en Trujillo he hecho buena obra. Y en Trujillo ¿cuál es el plato típico? El cabrito. No hay chamba, entonces le haré chamba a todo el mundo. Chamba, chamba como cancha. Chamba como cancha. Chamba como cancha. Y los venezolanos, ya es un problema también, entonces vamos a erradicar a los venezolanos. ¿Cómo lo haremos? Nacionalicemos peruanos. Y ahí está, ya no hay venezolanos. Listo, entonces vamos a dejar esa pregunta para que usted quede con esa parte también que es muy amplia que son los venezolanos de nuestro país. Se queda con nosotros don César, por favor. Vamos a una pausa y volvemos con el candidato a la presidencia. Que siga hablando de ese señor productor. Que sigamos. Porque es el... Ahí ya. Que sigamos, sigamos. ¿Qué podemos hacer con ese gran bolsón de amigos venezolanos que están en el país? Los legales y se portan bien, bienvenidos. Hay unas que se portan bien, unas que se portan bien. Pero los ilegales y se portan mal, mañana en Venezuela. Ah, los que se portan mal. Las chicas que se portan bien se quedan. ¿Qué? Ok, ok. ¿Qué le parece? Que se queden para poder armonizar el país. Yo no. Si hay un buen cruce peruano-venezolano y salen los perubecos. ¿Perubecos? Perubecos. Perubecos. Esa es nueva, Perubecos. ¿Quién se dice? Esa es... Esa es... Esa es raza distinta, pues. Raza distinta. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que identifica a su partido alianza con el progreso? Somos una raza distinta. ¿Que son una raza? Los de APP somos una raza distinta. ¿Y tú una rata? No, soy raza. ¿A raza? Soy un yorki. Somos una raza distinta porque no somos corruptos. ¿Corruptos? No somos corruptos, no somos delincuentes, no somos coimeros. Ahí está la raza distinta. ¿Está la raza distinta? Diferentes, somos diferentes. Somos diferentes. Y son alegres, ¿no? Bailamos nuestra... Como su fundador. Como su fundador. Un bailecito, por favor. Porque... Usted no ha hecho TikTok, ¿no? Usted no ha hecho TikTok. No, no, no. No entra el TikTok, ¿no? Pero estoy animándome. Está animándose. No, ahí está. Un TikTok. Eso, eso, eso. Vamos a ir, ¿no? Marca la A de Acuña. Alianza para el progreso. Pausa, la pausa, la dí. Eso. Pausa, y volvemos. Pausa, como cancha, pausa, como cancha. Ya volvemos. Hoy es tiempo que el pueblo despierte. Estamos acá con los dos Acuña. Estamos aquí dobleteando. Estamos con don César Acuña, candidato a la presidencia por el progreso, y también con César Tacuña, candidato a... Trata como cancha. ...a vicepresidente en su casa. Te voy a comprar otro saco porque está un poco usado. No, déjame un saquito. Recién me lo he comprado. Para hoy día, para esta entrevista. Para esta entrevista. Para moderar este debate. ¿Con quién le gustaría debatir, don César? ¿Con quién? Con los 18. ¡A la mierda, con los 18! Con los 18. ¿Juntos o uno por uno? Juntos. ¿Hacía a los romanos? Así como... 18. Yo con Forsyth. ¿Con Forsyth? Sí, ponmelo a Forsyth, porque quiero bajarme. ¿No? Segundo. Lo que pasa es que en la juventud le quitaba chicas a mi hijo. Ah. ¿Cómo está Richard? ¿Está bien? ¿Su relación va bien? Muy bien. Richard está contento. Está feliz. Realmente orgulloso de él. Me está acompañando. Todos los días está junto. Todos los días está conmigo. ¿Usted sabe quién es su número 25 en la lista del Congreso? Número 25, mire, a ver. Mi número 25, la verdad... Vamos a ver... La 1 sí. La 1 sí hecha ahí. Mejor te digo los 10 primeros. Deberíamos saber quiénes son... ¿Usted cómo ha seleccionado su equipo? ¿Cómo seleccionó su equipo? Son 34 en Lima. Y los 34 están que trabajan porque hay un objetivo. El objetivo es de ganarse la confianza de los limeños. Y que esta confianza se logre en votos. Entonces, en ese sentido, yo estoy con toda la seguridad. Lima también va a ser de Acuña. Porque en Lima estamos provinciales. La gran provincia del Perú es Lima. Y ahí están los emprendedores como César Acuña. ¿Cómo ha seleccionado su equipo? Hemos seleccionado números... ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y tú sabes qué hace el 59 después de correr? ¿Qué hace? 60. 60. Hay muchos que están sentados esperando que el gobierno reactive. ¿Cómo podemos hacer con un plan? ¿Qué plan podría hacer para generar trabajo, generar rentabilidad, generar ingresos? Un plan de salvataje, ¿podría haber? Mira, yo estoy pensando en mis... Estoy pensando en mis emprendedores. Y estoy pensando en mis taxistas y mototaxistas. ¿Qué voy a hacer con los emprendedores? Voy a hacer un programa de reactiva... reactiva, reactiva, emprendedor, que lo va a financiar lo... vía Banco de la Nación. Vía Banco de la Nación. Cofide va a buscar recursos en el extranjero. Todo ese recurso se va al Banco de la Nación. Y el Banco de la Nación va a hacer un programa para financiar a los pequeños y medianos empresarios. Y ahí está la diferencia. ¿Tendría que tener una tarjeta o con su DNI no? No, para mí la prioridad son todos los emprendedores. ¿Por qué? Porque el 80% de la economía nacional está en los emprendedores, como Acuña, que salió de abajo, que con esfuerzo, con sacrificio, dedicación, ha logrado estar donde está. Entonces, el reactiva, emprendedor, porque realmente hoy día hay muchos emprendedores que tenemos que salvarlos. Hay que hacer un salvataje. Salvataje. Un salvataje a sacarlo de la... A arrojarle la boya, a arrojarle la... Sacarlo, sacarlo, si no... Fíjame la boya, como dice Maicero. No, y lo otro, lo otro estoy... Creo que esos hermanos taxistas, mototaxistas, años, están pidiendo seguro. Pues yo voy a dar un seguro y una... Pero eso era de Alan, Alan le iba a dar seguro a los mototaxistas. Pero Alan ya no está seguro. Pero Alan, pues, Alan ya no está seguro. Entonces, pero voy a dar un seguro, vamos a dar un seguro a los taxistas y mototaxistas, inclusive una jubilación. Jubilación. Tenemos que reivindicar a esa clase, a esa clase de peruanos, desatendidos, que realmente pasan de taxistas 30 a 40 años y no tienen jubilación. Y no tienen seguro. Para dinamizar la economía. He pensado yo liberar la ONP, la FP y el GGG, para que estén alegres, alegres todos. Y también estamos viendo la posibilidad de, ya dije BonoCobi, ¿no? El salvataje. Tienes una deuda, yo te la compro. Claro. Tienes una deuda con el banco, yo te compro la deuda. Tengo plata como cancha. Tienes deuda de carro, yo te pago. Entonces, el salvataje. 29 de julio, te compro tu deuda. Ok, listo. Don César, usted promete ingresar al Ejecutivo, a la Presidencia, mostrando su declaración jurada de todos sus bienes y al salir mostrar todo lo que también tiene, porque así debe ser el presidente. Como ingresa también sale de la misma manera, transparente. Todo lo que ha logrado César Acuña en 40 años, en propiedades está en registros públicos, en propiedades está en registros públicos y todo está registrado y realmente, voy a decirlo acá, yo no voy, yo no quiero ser presidente para robar. Yo quiero ser presidente para trabajar por los que roban. ¿Qué dice para robar? ¿Por qué usted está pensando que ha habido presidentes que han robado? Es que realmente es una vergüenza. ¿Vergüenza? Es una vergüenza. Todos los expresidentes presos por corruptos. Miren, Mori, Toledo, Humala, García, PPK, y acá el último, el último, Vizcarra, Coimero. Lagarto. Yo no sé qué hace el Poder Judicial y la Fiscalía, que todavía no lo pone donde debe estar, pero es una vergüenza. Es una vergüenza que tengamos presidentes que, en lugar de trabajar, han ido a robar. Eso vamos a construir cárceles como cancha. Como cancha. Vamos a dinamizar la economía. ¿Cómo ganaremos? Liberaremos los hoteles. Hay que mover el país. Dinamizar. Movimiento. Para que haya dinamismo. Sí, usted dice que no va a entrar a robar, pero ¿cómo hace para cambiarle el chip a las personas, el desencanto que tiene la población con todos los políticos? Porque hablar político es sinónimo de corrupción. ¿Y por qué se mete? Hoy, 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 mira, nadie quiere saber de los partidos políticos. Nadie. Por la culpa de malos políticos. Y las personas más odiadas son los políticos. Tú sales a la calle y te... Hablo de los malos políticos. Te insultan, te faltan el respeto. Pero ahí hay una ventaja de César Acuña. Yo viajo todo el Perú. En lugar de recibir huevazos, recibo abrazos, besos. ¿Qué quieren? ¿No le dice mamahuevo? Nada. Me ama. Real, o sea, entonces, tenemos que cambiar esto. No se puede viajar ahora, pues, por el tema de la pandemia. ¿Cómo está haciendo? ¿Está haciendo sus eventos virtuales? No, ahora estoy viajando yo. Ahora estoy viajando... Respectando los protocolos. Respectando los protocolos, viajando en mi camioneta. Y cuando llego a la equipa, me contacto mi helicóptero. ¿Ah, ya? ¿Tienes su helicóptero? ¿Tú qué vienes? Sí, acaba de comprar... Tu barco. Acaba de señalar la señorita Esther Capuñague que gracias, porque yo visitaba la corporación, ha hecho un helipuerto. ¿Ha venido mi helicóptero acá? ¿Ha venido mi helicóptero acá? Y ya estoy... Mañana me llevan mi... Mañana me compro mi submarino, está envolviéndose aquí en la aduana, mi submarino. ¿Un submarino? Yo creo que Esther sabía que iba a quitar el helicóptero para que haya un helipuerto. ¿Ese te ha de cuñado de Agro Sabenyer? Esther ha hecho el helicóptero para mí. Y me vine con dos hélices de regalo. Espera, espera. Esta es una buena pregunta, porque ¿sabes qué? ¿Usted tiene un helipuerto? ¿Usted tiene un helipuerto? ¿Una universidad tiene un helipuerto? Sí, en todos los... ¿Y tiene helicóptero? No, no, no. O sea, primero te quiero explicar. Todos los 12 campos tienen para aterrizar hasta una avioneta. Claro. ¿Usted no era el que decía el avión, el avión? No, no, no. No, todavía no. Usted debería comprarte un avión. Estaba planeado. Yo quería... Si no hubiera pasado la pandemia, mi proyecto era tener un... Comprar un helicóptero. Ya lo tenía la plata ya. Ah, bueno. Entonces ahora se quedaba... Eso va a ser para mi vejez. Para los mototaxistas. ¿Tú tenías para comprarte un avión? Sí, avión, helicóptero... ¿Y ahora en qué andas? Y un mototaxi. ¿En qué andas? Ahora tengo mi camioneta. La GNV. La GNV. Sí, pues, estábamos hablando justamente de las provincias que todavía sigue el centralismo. ¿Siente usted que ha habido un descentralismo reducido? ¿Siente que todavía no se da el verdadero descentralismo? No, realmente, mira... Debería haber una conexión de un tren así de Tumbes a Tazna. Que conecte. Voy a hacer... Voy a hacer, este... En mi gobierno, cinco mega obras. Para que... Mega obras. Mega obras, mega. Ah, es otra radio. El tren rápido, el tren rápido, el tren rápido de Tumbes a Tazna, y que le he puesto su nombre, eso se va a llamar el tren de la esperanza. Claro. Y por qué la esperanza del 80% de la población que vive en la costa, ¿no? Y eso lo puedo hacer yo, porque no me voy a dejar comprar de los transportistas, ni las empresas de avión, entonces... Y luego tengo otra gran mega obra, mega obra. Mega obra, mega obra. La nueva carretera central, de Keuna, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali, llega a Ollón, Guaralima. Dos mega obras. La tercera mega obra... Yo tengo más. La tercera mega obra va a ser un programa nacional de mejoramiento de la infraestructura educativa en el Perú. Todas las instituciones educativas están abandonadas, y en cinco años, eso va a ser mi legado, el legado de mejorar la infraestructura educativa. Y la tercera... Ahí me incluí al Kinder King, yo tengo un colegio ahí, por favor, para mejorar la infraestructura, para crecer. Y luego la cuarta mega obra, la cuarta mega obra va a ser el mejoramiento del primer nivel de salud. Mira, hoy tenemos postas médicas abandonadas, tenemos centros de salud abandonados, sin enfermeras, sin médicos, sin implementación. Eso va a ser el trabajo de cinco años. Y la última, pensando en mis agricultores, ¿no? Un programa nacional de construcción de represas de agua. Hoy los peruanos necesitamos agua, y por lo tanto tenemos que hacer cosecha de agua. Como ven, ahí tenemos cinco mega obras. Yo quiero saber, cinco mega obras importantes que ha hecho la Unión de Tumbes-Tagna, después el transporte en el centro, después la educación. Y ahora sí, vamos con primera mega obra no. No, no, no. Exitosa obra. Claro, porque mega es otra radio. No, sí, otra radio. Entonces, va, tren, bala, Tumbes-Tagna. ¿Bala? Bala, bala a dar vuelta, y eléctrico, eléctrico. El único problema es el enchufe. Ah, porque tal vez... Soy 70 de Tumbes-Tagna. ¿Sol 70? De Tumbes-Tagna, Chichiclayo, 30 céntimos. Ahí baja Chimbote, 50 céntimos. Pero se tiene que subir a la bolada. Y el problema de los controladores, que van a perder de combis. Entonces, ahí vamos a ir a padronarlo. Después, la otra mega obra. ¿Cuál le dijo él? El transporte entre Huánuco, Junín. Nueva carretera central. Ah, ya. Vamos a hacer la autopista de vínculas, que va a conectar varios puntos. Y la otra obra. La otra obra. El desarrollo de... El mejoramiento de la infraestructura educativa. Vamos a hacer... Los colegios. 200 millones de colegios. Ya, 100 para ti. 100 nomás. Ya, para no ofrecer tanto. Y el Kinder King, vamos a repotenciarlo. ¿Qué te parece? Ahora saliendo de la revista, te doy mil millones. Ya, y la otra. Vamos a dar becas y en la Sierra Macas. La construcción de represas de agua. Las represas de agua. Las represas. Bueno, con las represas vamos a hablar con Keiko, porque está represa hace tiempo. Y luego la salud. ¿Qué suero? Salud, salud, salud. Mega obra. Ah, no, éxito es obra. Usted ha dicho... Y además, pero además de las megas obras, de las 5 mega obras, nosotros vamos a transferir recursos a las regiones para que hagan obras en las regiones. Y también vamos a transferir recursos a los gobiernos locales para que hagan obras. O sea, lo que quiero... Vamos a diferenciar. Una cosa son obras, las obras, las mega obras, gobierno nacional, luego habrá obras que lo haga el gobierno regional y luego obras que lo haga los alcaldes. Entonces, pero para eso vamos a hacer una... Vamos a hacer una... Tú hablabas de la descentralización. Claro. ¿Y en cuánto de esas provincias va a estar Acuña? En toda la provincia. No, Acuña porque... Va a estar don Humberto, don Virgilio, don Juan, don Rubén. No, el gobierno va a estar en todo el Perú. Claro, gobierno del presidente Acuña. Bueno, sí, vamos a tratar de cambiar la vida de los peruanos. Toda mi experiencia, toda mi experiencia que he logrado hasta ahora, como congresista dos veces, alcalde dos veces, gobernador regional de la libertad, la experiencia de empresario, la experiencia como académico y como político lo voy a poner al servicio del país. Hoy no debemos tener el presidente aprendiz, no queremos aprendices, hoy tiene que ver un presidente con experiencia para salir de la crisis de la pandemia, de la crisis sanitaria, para salir de la crisis económica y hoy lo que quiere la gente, chapa como cancha. Hoy yo creo que hay cerca de 7, 8 millones... ¿Su equipo técnico es gente conocida? ¿Hay economistas conocidos? ¿Han estado en otro gobierno? Mi experiencia como privado va a ser igualito en lo público. Voy a rodearme de las mejores personas, personas con experiencia, personas que conocen los sectores, porque tengo que pasar como el mejor presidente del Perú. Si no, no valdría la pena este esfuerzo que voy a hacer 5 años, porque quiero salvar la vida de los peruanos. ¿Aprecio los gobiernos de Alan, de Fujimori, de Toledo? Me han dejado mudo, hasta la lengua se han llevado. No tengo comentario sobre eso, yo trabajo en mi enfoco, como en Melisa Club me enfoco en mi carrera y seguiré adelante, trabajando porque es mi oportunidad. Tengo que devolver lo que... Le gusta el deporte a usted, ¿no? Sí, vamos a traer a Messi para el viejo. Lo que pasa es que Messi cobra muy poco, Messi. Ah, muy poco. Sí, Ronaldo muy poco. Quiero que me cobras más y no quiere cobrar mucho. No, 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 usted que tiene conexión o relación con Chemo Al-Solar, ¿le ha dicho algo para traer a un jugador del extranjero? Al pituquito lo va a traer. O sea, ¿tendría en su mente alguien así para un jugador del extranjero traerlo a...? El Chemo tiene una gran responsabilidad, tiene que hacerlo campeonar a la Vallejo. Y si hay que traerlo a Messi, lo traigo a Messi. Lo trae a Messi. Esto, esto es noticia. Hago el Mundial, hago el Mundial yo. Atención, esto va a ser titular, ¿ah? Si hay que traerlo a Messi para hacerse a lo que dijo, lo trae a Messi. Y además se mata como cancha. Y si no acepta a Messi y no acepta a Ronaldo, otro jugadorazo, ¿le hagan lo que Acuña hay? Para poder conversar. A Mbappé, a Bembélé o si no, a la Bombele de Martín Cuerfao. Estamos con don César Acuña, candidato a la presidencia. ¿Es su tercera postulación, don César, a la presidencia? Primera. Primera no, la otra no le dejaron postulación. No, la excluyeron pues. La excluyeron pues, ¿no? Nunca pierdo. Nunca pierdo, ahí está, nunca pierdo. Nunca pierdo, nunca pierdo. Dos veces congresista a la primera vez, dos veces alcalde a la primera vez, gobernador a la primera vez y te cuento, he ganado hasta la PAFA de mis hijos. ¿Presidente de la PAFA? ¿Presidente de la PAFA de su hijo? O sea, ya ha sido presidente ya también. Al menos ya ha sido presidente. Sinceramente una vez perdí la vida, cuando me enamoré de la directora, pero tenía siete años. Internet gratis. ¿Internet gratis? Sí, porque el otro es la cabeza de otro mundo y está ofreciendo satélite. Ahorita ponme, Madre, un internet. Yo te ofrezco. Internet megas. Megas, por favor. Muy bien. O sea, que es la primera vez que postula. Es la primera vez y tengo, ¿sabes qué? Pero a esta también la iban a excluir, ¿no? Pues, pero creo que era una amenaza. Sabían que... Al final van todos, ¿no? Sabían que posiblemente yo me iba a retirar y ya me iba con la toalla. No es así. Al contrario, con más ganas trabajaba, ¿no? Claro, pues, como usted es luchador, pues, como buen guerrero. Una raza distinta, como raza distinta, somos luchadores, somos emprendedores, somos guerreros. No nos... ¿sabes qué? Las dificultades nos da más impulso para ir creciendo. La verdad es que... Por eso es que cuando yo, cuando me dicen, ingeniero Acuña, usted está en el séptimo lugar. Yo digo, no saben, yo nunca pierdo. O sea, yo nunca pierdo y por eso que tengo la seguridad y el optimismo me sobra. Vamos a pasar a la segunda vuelta y yo estoy convencidísimo que en junio el nuevo presidente va a ser un hijo de campesino, el nuevo presidente va a ser un provinciano, el nuevo presidente va a ser de raza distinta, raza distinta porque no roba, no coimea y solamente lo único que quiere trabajar, pero... Oiga, pero cuidado, que yo también hablaba del ciudadano. Hay que quitar el alcohol. Cuidado, mira, que tú eres de Tocabamba, yo soy de Cábala. Ah, no, pero entre Toledo, eso hay mucha diferencia. Yo soy de Pábala. Tú eres de la Complutense. Yo soy de Ayake. Don Acuñita, don Acuñita, vamos a hacer un ping-pong aquí, un ping-pong, un ping-pong, ya, un ping-pong así, un ping-pong. El Parlamento, el Parlamento, ¿cómo va a trabajar con el Parlamento, con el Congreso? Porque hasta ahora hace muchos gobiernos que no se llevan bien el Congreso con el Ejecutivo. Nunca más enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Ejecutivo, nunca más. ¿Cómo va a ser eso? Porque si es un deporte... Un presidente dialogante, un presidente que busque consensos, un presidente que llame a las bancadas y le diga hoy, hay que trabajar por Perú, tenemos que trabajar por Perú. Entonces, esto, lo que ha pasado estos días, estos años, jamás puede repetirse. Si usted ganase la presidencia, el pueblo lo va a decir, ¿a quién llama? ¿A Lescano? ¿A Keiko? ¿A Verónica? ¿A Forsay? ¿A trabajar? Porque dice que es de los peruanos, de hacha base, ¿a quién llamaría? Realmente, todos, todos, pero que quieran trabajar por Perú. No quiero que suban los choros, ¿ah? Choros ni hablar, ¿no? Corruptos ni hablar. ¿Y esto lo desentifica ya? No, por eso, y no quiero que se suban porque no tienen trabajo. Yo no, yo tienen que sumarse los que chambean como yo. Ah, ya, ya. Chambean como yo, tienen que ser chamberos como yo. Si ganases, ¿a quién llamarías? A Urreci, para que me cuide palacio, y a Robotín, a Robotín. A Robotín. A mí, para que de seguridad. ¿No se iba bien con Urreci tampoco? Me lleven bien con los 18. O sea, no, pero estamos en competencia. Ahorita está en competencia. Claro que después del 11, después del 11, sí, no me van a ver bien, porque después del 11 no me van a ver bien, porque les voy a ganar, pues. Además, no me gusta ser primero, porque los últimos eran primeros. ¿Qué es lo más bajo que le han podido hacer en política, don César? Lo más bajo, porque la política es fea, sucia, te acuchillan. ¿Qué es lo más bajo que le ha hecho sentir a usted? Yo creo que lo que más me está, lo que más me indigna son los memes. Y te puedo decir la verdad, dice, Acuña no debe ser presidente porque no sabía hablar. Y lo más, y lo que tengo que decirlo, y lo que más me molesta, digo, Acuña no debe ser presidente porque, mira, me dicen bruto. ¿Cómo va a ser bruto si he fundado tres universidades, la Vallejo, la CEPAN, la Autónoma? ¿Cómo va a ser bruto si doy trabajo a 10.000 peruanos? ¿Cómo va a ser bruto si ayudo a 150.000 jóvenes para que sean profesionales? ¿Y cómo va a ser bruto si aporto al Estado peruano sin ser presidente 100 millones de soles? ¿Y cómo va a ser bruto que creo de haber sido dos veces congresista, dos veces alcalde? Entonces, mira, eso sí. Entonces, el pueblo lo elegí. ¿Puede lo más bajo que le ha podido dar? Una vez un enano me pisó el pie, lo más bajo. Así que si no lo memeen a él, a mí, yo pongo el pecho. No sea vivo porque tú lo has memeado también varias veces. Nunca. No, sí, va a cada rato. Pero a partir de ahí no me hace meme. Ya no hace meme. A partir de ahí ya hablé con Yair. Oiga, que pague el pato Yair. ¿Y cuál es el capital más humano de don César Acuña? ¿Cuál es el capital que dice yo con esto me sostengo, así me hagan lo que quieran? Esta es mi fuerza. Esta es mi fortaleza. Mis amigos. Mis amigos. Yo creo que lo mejor que tengo en mi vida son mis amigos. No son las cosas materiales. ¿Puedo estar dentro de sus amigos? Tú eres un amigo especial. ¿Hay socios ahí? No, realmente mi fortuna son mis amigos. Yo me siento bendecido porque realmente siento que tengo muchas personas que me tienen mucho cariño, me tienen mucho aprecio y tanto me quieren que cuando algo me pasa surgen más que yo. No, son sentimientos, sentimientos y realmente yo lo siento así. Yo lo siento así. Es mi fortuna que tengo. Es mi fortuna. Pero ahora la verdad, ¿hay amigas también ahí? Amigas como Cancha. ¿Cuál es la fortaleza de usted, don Acuñita? Bueno, por el momento el defensa de la Vallejo. Mi fortaleza. Es un gran defensa. Y mi amigo Chema. Y Richard que siempre es mi amuleto. Con él nunca he perdido. Es más, nació en la primera. ¿Y hay amigas por él? ¿Hay amigas por él? Como Cancha. Listo. Don César, tiene usted en las cámaras, tiene un minuto ahí para que le diga a su gente por qué tiene que votar por don César Acuñita. Que confíen en un provinciano. Que confíen en una persona que viene de una familia humilde. Que confíen en un peruano que genera puestos de trabajo. Tengo experiencia. Que confíen en un peruano que lo único que quiero es servir al Perú. Yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en el país. Y mi compromiso, mi compromiso es que salir adelante a los emprendedores. Sacar adelante a los emprendedores. Quiero ser el presidente de los emprendedores. Porque yo sé que esos emprendedores, como yo, hacen país. Así que creo que confíen en César Acuña y que el día 11 de abril vayan a la Cámara Secretaria, se acuerden de Acuñita, marquen la A, Acuña Presidente. Listo. ¿Y qué le puede decir a don Miguel Moreno que la he imitado hoy día, que ha estado caracterizado? Es un Acuña refinado. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores. Gracias, don César. Mucha suerte. Un minuto más, ¿no? No, a ti te doy. Ya, despide todo el programa. Despide todo el programa, despide. Tacuñita. Dice que han terminado porque maceta atorado. Ya, Tacuñita. Usted despide el programa, pues, entonces. Diríjate a su pueblo. Este 11, que este 11 es un día de dos palitos. Que tengan en cuenta que yo voy a ser un presidente que va a mirar hacia adelante. Que marquen este símbolo de los Avengers. Y que recuerden que como voy a mirar adelante, voy a eliminar el curso de historia en los colegios. Para que no miren atrás. Todo hacia adelante. Clato como cancha. ¿Y cuánto te ha costado así caracterizarte hoy día? No, este pasé por una construcción y me ha quedado el yeso. Ya. Así que gracias a usted. Gracias, don César Acuña, por la oportunidad. Muchas gracias. Y a todos ustedes. Bueno, don César, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias. Listo. Vamos a... No vamos, hasta el día de mañana ya, Jaime. Ah, no, hay que decirle a la gente que va... Esto es el inicio del TikTok electoral. Hoy hemos empezado con el candidato a la presidencia de don César Huambas. El siguiente político que va a estar acá, no lo diga porque don César está acá. Usted diga que a quién podemos traerlo. A cualquiera. A cualquiera. Listo. Listo. Entonces, muchas gracias a todos los que han estado aquí conectados con Exitos Agú, con los Exitos y el Humor. Gracias, Miguel Moreno. Gracias. ¿Quién la caracterización? ¿Quién? Aquí un saludo para Pablo Beltrán, caracterizador. Y también agradecer a todo el equipo que acompaña al ingeniero. Ahí está nuestro amigo Jair. Está su hijo Richard. La señorita también Brunela Horna. A todo el equipo técnico aquí de Exitosa. Gracias a la dirección del señor Diego Chacaleaza. Producción Jaime Ayerbe. Gracias por hoy. Nos vemos el día de lunes. Y gracias también a Patricia Alquinta que estuvo en la primera. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a Tito Alvite. Gracias a Kerl. Hasta mañana. No, el lunes.